...entregar por el costado. Mire, Hugo, estas son las... Jugó 55 minutos, como les contábamos, un pase clave. Bien pasando la pelota, solamente se equivocó dos veces. Una efectividad tremenda. Gol, dos remates a puerta, un gol. Bien, bien, Lucho. Buenos números para... 56 minutos. Sí, siempre participando, presente. ¿Cómo es Lucho? ¿Cómo es Lucho? Sí, además... Y la alegría. Sí. Sí. Además, Marino, Lucho es goleador. La gente no se le olvide. Lucho es un extremo. Sí, sabe tirar centro, sabe desbordar, pero sobre todo, siempre, desde que yo lo recuerdo, hizo goles en todas partes. Hola, ¿qué tal, Tito? Compañera, compañeros y amables televidentes. Siempre fue difícil, y lo seguirá haciendo toda la vida, jugar sobre la banda o sobre la raya. Como extremo, como puntero, como se llamaba antiguamente. ¿Por qué? Porque tenés un doble enemigo. Tu enemigo es la línea o la raya y tu enemigo es quien te marca. Peor ahora cuando hay doblajes en marca. Entonces, imagínate, si no es más cómodo a veces jugar por el centro. Y sí, se va a salar. Un tremendo jugador. Un monstruo, sin lugar a dudas. Lástima que no tenga una gran selección, ¿no? Sí, suele pasar. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que el Liverpool, a ver, un equipo como el Paris Saint-Germain, el City, son equipos compradores, que no les interesa mucho la reventa. Uno creía que el Liverpool puede estar emparentado, pero si ustedes se ponen a ver, Liverpool vendió en su mejor momento a Coutinho, a Luis Suárez por fortuna. O sea, es un equipo que también no le gusta que sus jugadores se lleven toda la plata. El mismo Manel lo vendió por 30 millones, no mucho, pero lo vendió al Bayern Múnich. Sí, sí. O sea, los valora también, ¿no? Digo, del aspecto económico, no solamente profesional. Muchas veces paga también fortunas. Y después, en Liverpool, aún más recupera y termina ganando. Hay varios casos, ¿no? Pero sí ven a jugadores en alta producción, ¿no? Que eso parece no ser lo normal muchas veces. No pareciera. No. En ese orden de idea, yo no sé si lo escuchó Hugo, quiero escucharla, porque se habló un momento que el Madrid estaría buscando y habría hecho una pregunta. No sé si eso tiene alguna idea. Pero se dijo por ahí, no sé en qué medio o qué amigo lo dijo, desde dónde salió ese rumor de Lucho al Real Madrid. Sí. Dejen a Lucho quieto, hombre, los necios que andan por ahí dando vueltas. Primero dijeron que era el Barcelona y después dijeron que era el Real Madrid. Mire, yo le garantizo una cosa. Mientras esté Klopp allí y el Liverpool decida, como ha decidido, con gente que le dio mucho rendimiento y que después los ha vendido muy bien, yo creo que ese es el camino que va a recorrer Lucho. Además, porque no es tan fácil, ustedes lo saben muy bien, llegar a un estadio como el de Anfi y volver loca a la tribuna y ser ídolo o querido y demás. Hoy no sé si se dieron cuenta, después del partido, los muchachos perdedores estaban felices. Y pedían camiseta, le pidieron camiseta a Lucho, a Klopp inclusive. Había uno de los jovencitos que fue allá a decirle algo, que le dijo, no sé, pero parecía que hubieran ganado ellos. Entonces, toda esa emoción que recibe la tribuna a través de Lucho, pues indudablemente que eso lo haga sostener hasta... Además, mire, de verdad, yo creo que el trabajo de Lucho en el Liverpool se está consolidando y de aquí en más va a ser mucho mejor. Va a ser mucho mejor. Entonces, si se presenta alguien con 500 millones de euros, Luchito, mi hermano, te queremos mucho, hasta luego. Pero que no se hará. No va a ser. Sí, entonces, lo que hacen es darle y darle y darle y dañarle la cabeza a los pelados. Decías, Marino. No, le notaba que aparte de ello tiene un gran carisma. Tú sabes que hay gente con un aura muy especial. Y Lucho no sé si es su aspecto, el ser delgadito, no sé qué pasa, pero... Si es un ángel. ¿Entiendes? Tiene un carisma muy particular, muy especial. Tiene su imán, un ángel, correcto. Ángel como Vane. Decías, Vane. Gracias, mi tito. Hablando de eso, está en el lugar feliz. Ustedes no notan que esa madurez de Lucho también se ha visto reflejada en el Liverpool. En un equipo en donde lo han arropado muy bien desde su llegada. Incluso que sabían que iba a ser un poco difícil, de pronto, su adaptación con el tema hasta del inglés. Pero cómo rápidamente el entrenador, lo que decía ahora Hugo, es fundamental lo que representa a Jürgen Lucho en este equipo. Cómo han sido sus compañeros. O sea, él está en su lugar feliz, en donde puede ser libre, en el terreno de juego, en donde se siente cómodo, en donde siente que puede aportar. Es un jugador que además esa chispa que se le conoce, a pesar de que es un ser humano tímido, porque una cosa es su personalidad también, por fuera y otra cosa es dentro de la cancha, se ve más maduro, más pleno y sobre todo confiado de su juego. Y eso me parece que es el Liverpool para él. Liverpool para Lucho. Hoy parece una muy buena combinación, muy buena combinación. Por eso fue que se puso de rojo. Vale. Sí. Y sobre todo, ¿sabe qué me gusta de Lucho? Que mantiene en la última época un rendimiento importante. Mire que siempre aparece como titular. Hubo una época en que salía, entraba, empezaba mucho de suplente. Esta última época ha sido muy titular del equipo. Es que si usted analiza una cosa, Richie, Jürgen Klopp, en menos de dos años, lo único que no renovó fue el arquero y la defensa. El medio campo es otro y la delantera es otro. El tridente desapareció. Sí. Lo último que le queda. Era un integrante. Que es Alay, se dice que prácticamente ya se va. Henderson, Thiago, todos estos jugadores que hicieron del medio campo, el brasileño... ¿Aviño? Aviño, todos se fueron. Sí. Este es un Liverpool de la mitad hacia adelante absolutamente diferente y renovado. Sí, y ya venía, ¿no? Con, digamos, ya esa renovación ya venía. Digo, ya estaba Jota, ya llegó Luis Díaz. Tenían ya ahí... Ya estaban preparando para esa salida de esos jugadores. Y bueno, ahora el que queda es Mohamed Salah. Sí, pero esa renovación se hace también con Chiquera. Claro. Porque llevan jugadores extraordinarios. O sea, no se siente tanto los que se van porque los que llegan... Pero tienen buen scouting también, Richie. Claro, y bueno, Chiquera. Le costó 70, ¿usted no cree que hoy 70 es un platal? Claro. Pero si usted compara, ¿sabe cuánto pagó en Madrid hace un par de temporadas por un jugador que va deambulando por ahí y me dio muestra como Joao Félix? 150 millones. Ah, sí. ¿Sabe cuánto les costó Darwin? 100 millones. Claro. Entonces, si usted los compara... Pero es que tampoco hay muchos equipos que paguen esas... Ah, no, el Paris Saint-Germain, el Manchester City, el Bayern, ¿sí? El Paris Saint-Germain. Y todo lo que le dieron esos jugadores, ¿no? Mané, Firmino, el mismo Salah, ¿no? Y lo que le dieron en cuanto a prestigio, en cuanto también a ingresos económicos, ¿no? Ganaron una Champions, de pronto el Liverpool no tiene una chequera para estar ganando Champions todos los años, ¿sí? Sí. De pronto pasa eso. Bueno, esa era la buena noticia. Nos da muchísimas... Quinto. Sí, señor. Sí, señor. Hugo, antes de cambiar de tema. Porque hay algo que no incluimos cuando hablamos de lo que están hablando ustedes justamente, de los negocios, de vender un juego y traerlo. Es la cantidad de euros que se ganan estos equipos grandes en las Copas de la UEFA. Los premios. Es que la Copa de la UEFA parece un baloto, parece... Es decir, tienen unos premios monumentales, ¿no? Entonces, tienen la posibilidad de manejarse económicamente y de hacer esta clase de cosas. O sea, no solamente ganar por las Copas, sino poder tener un valor agregado cuando puedan vender a los jugadores. Que rinden y después los venden bien y recuperan dinero igualmente. Sí, señor. Bueno, eso era lo positivo. Lo negativo es que tenemos un comunicado de Teófilo Gutiérrez. Desde lo deportivo tenemos que decir que está suspendido cuatro fechas. Ya lo vamos a ampliar con todo el trabajo periodístico que hemos hecho todos. Vamos a tratar de averiguar porque son temas delicados y por la seriedad, por lo importante que esté o no. Bueno, primero está la resolución, por lo cual se impone una sanción en el comité disciplinario del campeonato de fútbol profesional categoría IBA. Sancionar a Teófilo Gutiérrez Roncán, jugador de registro del Cali, por cuatro fechas y una multa de cinco millones. De un millón, cinco mil pesos. Bueno, taca, taca. Contra la presente decisión hay un recurso de apelación, de reposición, obviamente, pero delegar a la sanción del culo... Eso es lo importante. Que hemos podido averiguar que aparentemente en el partido de Ibagué, no el del Cali, de Ibagué, no sé Hugo, si Marino tienen también información al respecto, hubo aparentemente un exceso del jugador con una mujer que hacía parte del staff que trabaja en la organización del partido. Y que hubo una queja y por eso inmediatamente... Esto es lo deportivo, ¿no, Marino? Pues sí, eso es lo que se dice, ¿no? Que el hombre palmeó dos veces las nalgas de una dama, lo que desde luego es un atrevimiento, es una patanería. Y entonces se le sanciona por esa razón a Teófilo Gutiérrez. Cuatro fechas, ¿no? Bueno, no sé si hacía rato que venía buscando esa expulsión, porque recuerdo el partido en Barranquilla, cuando al árbitro le hizo así y una cantidad de gestos ahí. Pero en todo caso estará cuatro fechas por fuera. Entre otras cosas, todo indicaría que Teófilo continúa con el Deportivo Cali. En esta plaza donde todo es tristeza, mi estimado Tito y compañeros, aquí la única motivación que tenemos es la noche de las velitas. Bueno, y América está jugando por el premio seco ahora. Sí, obviamente toda persona, o sea, como decimos siempre, cualquier acusado es inocente, tiene derecho a defenderse es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Ahora, esto de lo futbolístico es lo de menos. Sí. Hacerle esto a otro ser humano y más a una mujer en una situación de un partido. Conlleva una gravedad, pero... Es grave, ojalá esto se pueda aclarar, ojalá esto no sea así, ojalá sea un malentendido, digo yo desde los puntos positivos, pero eso se tiene que aclarar. Sí, Tito, pero cuando ya hay una sanción, cuando ya hay una sanción en el tema deportivo, es porque ya hay algo que... Venga, no lo van a sancionar cuatro fechas por sospecha. Vamos allá de la calumnia. Exacto, no le van a meter cuatro fechas por sospecha. Pero hay un tema peor. Sí. Sí. Hay un tema peor que es... Hoy estuve hablando con gente del Deportivo Cali, y me dijeron, esta sanción no es tan delicada. No, es lo penal. Sino lo que viene por fiscalía. Claro, lo penal. Porque la niña que fue agraviada presentó su... ¿Agredida? Su denuncio y toda esa vaina. Sí, en esta época, en esta época que, por favor, y es un tema muy complicado, me dijeron, eso... Trataron de hablar con la niña, porque eso sí me lo comentaron, pero finalmente no... Ella, haciendo uso de su derecho y de su dolor y de ser agraviada, ha presentado la denuncia en la fiscalía. De manera que el tema deportivo pasa. Sí, es lo de menos. Pero este tema... Yo no sé si él no se da cuenta de lo que hace. No sé, a veces uno piensa, bueno, pero Teo no ha madurado, todavía tiene mente de qué, de juvenil, de un teenager, de qué. Pero esto ya es muy delicado. Pero yo creo que también tenemos... Yo les digo, yo, si esto pasó, tiene que caerle todo el peso de la ley, pero también Teo tiene el derecho de dar su declaración. Su versión. Su versión, hay que esperarla, yo creo. Sí, de defenderse. De defenderse, así como decía el comunicado de Di Mayor, que esto tiene otro proceso más, yo creo que también tiene todo el derecho de defenderse. Bueno, claro, claro, claro. Pero, insisto, a uno no lo suspenden cuatro fechas por sospecha. Yo creo que debe haber cosas que evidencian que el hecho existió. Sí, esto me deja, de verdad me duele mucho porque yo no quiero que a nadie abuse, porque eso es un abuso. Y yo no quiero que un jugador... Claro que existe el derecho a la legítima defensa. Claro, claro. Se puede defender y se aclare todo esto y que haya justicia. Sí, eso es lo más importante, ¿no? Que haya justicia. Ojalá esto no vuelva a suceder y, bueno, ni siquiera una situación de estas. Sí, Ivana. Y que en este ambiente, Tito, que es tan maravilloso como lo es el fútbol, entiendan que también hay que respetar, tanto en la cancha como por fuera de ella, a cualquier individuo. A cualquier individuo, sea mujer, sea hombre, pero que hay que respetarnos. Que estamos hablando de fútbol, que estamos hablando de fiesta. Y nadie tiene por qué sentirse ni intimidado, ni indefenso, ni en su trabajo, ni en un espacio deportivo, de recreación, nadie. Ni las mujeres que ahora, afortunadamente, se escuchan mucho más porque antes no se podía o no se les creía. Pero que todos respetemos esos ambientes, sobre todo cuando hay veces un ambiente tan hostil es para la mujer. Sí, y sobre todo que yo creo que esto sobra, no, nunca sobra. Y es que el agravio fue doble, ¿no? Porque lo hizo dos veces. Ese es un tema agravísimo, no fue una vez, fueron dos veces. Claro, si en algún momento o en alguna cultura, en algún barrio, en algún sitio, esto se puede tomar como a chanza, esto no tiene nada de chanza, esto es un delito. Esto es un delito, esto es un abuso. No se puede normalizar, exacto, no se puede normalizar. Y bueno, vamos a ver, ojalá se aclare muy rápido esto. Y bueno, tenemos que avanzar, vamos a hacer una breve pausa para cambiar y no quedarnos como tan bajo, porque a mí me parece esto una muy mala noticia, sea verdad, sea mentira, por cualquier lugar por donde se le mire, es muy mala noticia. Son cosas que uno nunca quiere hablar, pero tenemos que hablar. Vamos a hacer una brevísima pausa, ya venimos, vamos a meterle. Atención, hay noticia en la ciudad de Cali, expulsado Mier, ya entró Chipichipi, tuvo que salir para poder entrar el arquero de suplentes, sacaron a Duque. Hay movimientos. Un partido 300, le tocó salir a los 15 minutos, a los 20 minutos antes. Al gran goleador, claro, al gran goleador. Hacen 300 partidos con Nacional. 300 y tiene 120 goles con Nacional, tremendo. No te pierdas el gran lanzamiento de la miniserie Arte y Pasión, una serie documental producida por Winsports, la cual narrará la historia, el proceso creativo, inspiración y pasiones de cinco grandes artistas emergentes que plasmaron el deporte en sus obras de arte. Mírala por Winsports a partir de este jueves 30 de noviembre a las 11 a.m. hasta el lunes 4 de diciembre. Arte y Pasión. Muy bien. Bueno, este personal Atlético Nacional, Nacional gana 1-0, empecé a tener un nombre menos, Erick Ramírez, vamos a ver si confirman el gol. Esto quiere decir que mantiene vivas las esperanzas y a segunda hora Medellín y Millonares por ahí empatan, van creciendo de a poco. Atacaba América y en una contra nacional le marcó el primero. Esto le pasa a América, esa contra. Marino lo ha dicho mucho cuando se defiende con pocos hombres, eso le pasa a City también. Esto es cuando le preguntamos a don Marino Millán, Marino, ¿cómo es la formación del América? Sí, juega 1-3-7. Sí, hubo tres toques, recuperaron, atacaba con todo, un jugador lleva la pelota que es México, la mete en profundidad, se la entrega Ramírez y Ramírez define. Bueno, nos vamos al tema de Junior de Barranquilla, Hugo, Junior de Barranquilla perdió todos los duelos aéreos, lo dijo el propio Arturo Reyes en rueda de prensa, vamos a escuchar el disparador y arranco contigo porque si no mejora el juego aéreo va a ser difícil que siga soñando en final. Y bueno, nos faltó lógicamente acomodarnos más rápido en la pelota quieta para tomar las marcas con mayor rapidez y que ellos cuando fueran a cobrar nosotros estuviésemos con las marcas cada uno. Son cosas que hay que mejorar porque teníamos el resultado ahí, pero lo seguiremos corrigiendo. Hugo, este dato, mientras tú vas a hablar, te vamos a ir mandando imágenes de cómo perdió permanentemente, aunque hay que decir que Águilas tiene un juego espectacular aéreo, hay que decirlo también, pero perdió casi en todas las jugadas de centro al área aérea, ¿no? Eso no es nuevo en el equipo, por años ha pasado, parece increíble, pero es cierto. Eso ha pasado con Comezaña, con El Zurdo, pasó con Juan Cruz Real, pasó con los técnicos de más atrás, o sea, es un tema endémico. Afortunadamente, anoche, el juego aéreo no definió de pronto un partido favorable a Águilas, porque es que, mire, el Junior en los últimos 16 ligas, 16 ligas, ha comenzado con un técnico y ha terminado con otro. Y nosotros llevamos todo ese tiempo hablando de lo mismo, del juego aéreo, viene uno, sacan al otro, vuelven y repiten y traen un jugador y ponen al otro, y es una cosa increíble, porque no se ha podido, se trajo hasta, ya se me olvidó el nombre, el que le decían a Aerolíneas, no sé qué, Anduesa, que era el, mejor dicho, ese tipo se levantaba más que Michael Jones. No, no, tampoco, nada, es increíble, pero es real. Todo lo que perdió. El Junior último de todos los torneos le pasa lo mismo. Vane, ¿qué hacer para...? La Vanessa de Té, ¿qué haría? Cuando tiene todavía una posibilidad y tiene margen de error cero, porque el Junior va a tener que ganar todo y además esperar que Tolima por ahí pinche. Bueno, Tito, aquí digamos que la sorpresa del grupo fue la eliminación de Águilas otra vez, ¿cierto? Porque otra vez vuelve a pasar que qué pasa con este equipo que es protagonista en cuadrangulares, pero después cambia totalmente su chip para cuadrangulares. ¿Será la madurez, la experiencia de los jugadores? Que uno creería que no, porque ya están otra vez, digamos que experimentados en este mini torneo que se da. En este caso, cuando hablamos del Junior de Barranquilla, Tito, creo que a los jugadores colombianos les cuesta mucho esos cobros en pelota quieta, la defensa en ese juego aéreo, por las desconcentraciones, no sé si de pronto el jugador no tiene la información clara de lo que pretende el técnico, muchas veces que se habla del hombre a hombre, que no, que mixta, que al espacio, entonces no sé si de pronto se da esa dificultad, porque suele pasar mucho en el fútbol colombiano, sobre todo cuando son pelotas tan peligrosas, en donde hay que hacer referencia más allá del espacio también a los hombres. Tito, me deja muy triste lo de Águilas, lo tengo que confesar, porque esperaba que esta vez sí fuera ese Águilas protagonista de los cuadrangulares, pero de verdad no sé qué pasa, si será un tema emocional, no sé por qué, si hay un desgaste. Ayer no vimos de titulares a jugadores importantes como Puerta, como Marco Pérez. Esto sí, sí, sí deja triste, sobre todo pensando en esa gran campaña que se hizo. Marino, volviendo al Junior de Barranquilla, porque no sé, ve a Hugo, hace cuentas, mira, pasa, ¿tiene alguna posibilidad Junior de Barranquilla? ¿Usted cree o lo del Tolima ya es demasiado fuerte? Anotando lo de Vane, que prácticamente Águilas no compitió en este cuadrangular. No hay que esperar a que esto termine, aunque pues la puerta está abierta de par en par, para el cuadro Deportes Tolima, un rendimiento del 100%, imagínate. Y en cuanto al tema del fútbol aéreo, sí, de pronto es más acentuado en unos equipos que en otros. Pero ese es un mal mundial del fútbol, miren cuántos goles se marcan por la vía aérea. Yo no conozco una sola defensa que no tenga ese problemita. Ese balón cruzado de esa pelota de centro, la cantidad de goles es impresionante. Aquí me apoyo en el goleador y le pregunto, ¿por qué le hacen tanto goles en el trabajo o en el fútbol aéreo a las defensas, goleador? Puede haber varias razones, Marino. Unas, cierto, unas debilidades en cuanto, por ejemplo, marcaciones individuales. ¿Cuáles son? Jugadores que no son concentrados, que no son fuertes, digo, en el aspecto del juego aéreo como tal. Les cuesta mucho, cuando son en movimiento, aún más. Cuando la pelota está en movimiento, se les complica. Porque muchas veces están mirando el jugador que tiene la pelota, dónde va y pierden totalmente. Es un tema que al fútbol colombiano siempre... ¿Concentración o técnica? No. ¿Altamos mal o no? No, hay varios, digamos. A mí me parece que la principal es concentración, atención. Después, obviamente, quizás el delantero, no sé, brinque más, salte más. Pero vos tenés que hacerte fuerte en tu área, cuidar tu portería. Y no puede ser que por una desconcentración que estás mirando y ya perdiste la... Otra cosa, el aspecto también es que tiene que ver que muchas veces los errores son compartidos. ¿Sí? Son compartidos, me refiero, el balón cae entre dos defensas. Vamos, tenés uno por delante, el otro por detrás y te gana. Pero eso es trabajo, falta trabajo al técnico, le falta coordinación, hablarse, comunicación. Deben trabajar todos los días, me imagino. Pero mire, así trabajaba uno. Aquí hay muchos goles de pelota quieta, ¿no? De pelota quieta, demasiados goles de pelota quieta. Ya esto tenemos que sacar el promedio. Se despistan, o sea, los defensores en algún momento se despistan, cuando menos piensa, pierden la marca y ¡pum! Le apareció ya el hombre cabeceándole y no hay nada de eso. Pero mira... Eso pasa muchísimo y pasa mucho también en los arranques de los partidos. Sí. Marino, Hugo. Pero mira, uno va a las prácticas de cualquier equipo. ¿Y qué es lo que regularmente trabajan? Una pelota de derecha, una pelota de izquierda, centre y centre y defensas contra delanteros. Eso lo trabajan todos los días por la mañana, por la tarde y por la noche. Entonces, ¿cómo es el asunto? Hugo. También pasa en el caso concreto del Junior, que como los técnicos hay uno que comienza y hay otro que termina, y después ese que termina se va al siguiente torneo. Entonces, finalmente no se puede hacer un trabajo que debería hacerse. Y explico. El Junior acaba de contratar dos jugadores jovencitos, ¿verdad? Yermaine Peña y Ceballos. Ceballos se lesionó y tal, Yermaine está ahí. Son muchachos que necesitan que se trabaje con ellos. Y Arturo Reyes lo ha venido haciendo. Pero resulta ser que es posible, quién sabe, que Ceballos y entonces viene otro que no le interesa dedicarse a esos muchachos, sino dar los resultados porque lo están presionando y entonces traen nuevos jugadores. Mire todo lo que le costó la gracia del sabio Caldas con Rafael Pérez. No, que Rafael Pérez estaba sujeto a que de pronto él podía lesionarse. Rafael Pérez jugó todos los partidos con San Lorenzo en sesión de uno que estaba sancionado. Increíble. Trajeron a Anduesa, se gastaron un billetico, se gastaron un billetico. Trajeron al Turro, yo no sé quién le echó mal de ojo a ese muchacho. Pero es penal, mano, autogoles. No, no se pudo, no se pudo. Hizo tres autogoles, dos en la liga y una en la liga. Le faltan graves. Ni hablar del mundo. Una cosa de verdad. Ni hablemos del mundo. Ahí, ahí, bajito, bajito, perdieron un millón de dólares. Sí, sí, sí. Bueno, vamos al otro tema. Ya tenemos la alineación titular de Millonarios y de Medellín. Hay un par de sorpresas en los equipos. No, está Ginás. No está Ginás. Está en el banco. No está Macalister, ni siquiera está en el banco. Ni siquiera, no, no, no. Ginás está un poco está en el banco. Va a Banegas. Va a Banegas. Está va a Banegas. Físico. Y metió tres volantes. ¿Te acuerdas que hablamos que podía ser de tres volantes? Nos metió, pero el Medellín, porque metió a Moreno. Sí. A Moreno. ¿Cuál es la razón de Macalister? Macalister tiene un golpe en la pantorrilla. Lo que no estaba muy claro era lo de Ginás. Pero Ginás no se ha adicionado. Se lesionó en el entrenamiento. Sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Se complicó más en el entrenamiento. Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos, tema. Ya ahorita les traemos graficadita la nómina. Simplemente la aventábamos porque vamos a hacer el gran previo también del partido entre Medellín y Millonarios. ¿Qué pasó con la cancha de Águilas? Ahorita me va a contestar Vane porque Reyes se quejó de eso. No, es que se veía muy mal. Muy mal. Bueno, yo pienso que el equipo compitió en una cancha muy difícil, que estaba muy difícil jugar a ras de piso. Hubo muchos errores de pase de los dos equipos precisamente por el estado del campo. Pero Junior creo que en ese sentido fue fuerte mentalmente. Antes de empezar, Vane seguramente creo que le afecta a los dos equipos. Sí, le afecta a los dos equipos. Los dos equipos juegan bien porque Águilas también juega bien. Seguramente los afectó. Pero, ¿qué le pasó a esta cancha? Miren, nosotros que estamos tratando de cuidar y desde una crítica respetuosa, mejorar los escenarios, Vane desde aquí, desde nuestro micrófono. ¿Qué pasó? ¿Esta cancha era buena? Tito, es que es un tema que viene aquejando Águilas porque es un equipo que no ha podido encontrar su nido. Digámoslo así, literalmente ha tenido problemas para poder usar esta cancha con la administración de Río Negro. Pero, en fin, han sido varias situaciones. Recuerdan ustedes que hace poco tuvieron que hacer un plantón y eso creo que también afectó un poco al equipo por un tema de estabilidad y de saber a qué municipio, a qué localidad le pertenece justamente Águilas Doradas. Entonces, es un tema entre administración del municipio, de la cancha, con los dueños del equipo. Es muy lamentable porque, por más que sea Águilas o sea cualquier otro equipo, los escenarios deportivos se tienen que cuidar siempre. O sea, los escenarios deportivos tienen que ser de calidad en cualquier lugar del país. Sí, Marino. Y más si te pagan por él. Sí, aunque nuestro apreciado Campo Elías nos clarificó, ¿no? Que el mantenimiento, el cuidado de la cancha correspondía al equipo Águilas Doradas. Ahora, hoy la del Pascual está muy parecida a la de Águilas. Todo gracias al paso de Marco Antonio Solís, que me encanta, pero nos dejó el Pascual terrible. Sí, pero lo vieron usted en primera fila cantando muy bien y que lo invitaron a Tarima al señor... No, mentira, es broma. Y espere cómo va a quedar el Atanasio, señor, con Karol G. Doble concierto, Karol G. La cancha de Itaires también, ¿eh? Itaires, vamos a ver cómo está hoy. Está bastante... La verdad, mire, la cancha de Atanasio sufre. La cancha de Río Negro no está en una buena condición. Y la de Itaires tampoco. Creo que la mejorcita es la de Envigado, ¿no? Sí, pero no tiene luz. Ah, y aparte de todo... La de Techo, papá, es el mejor cancha del mundo. Ah, no, 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 estamos hablando de la de Antioquia. De la de Antioquia. ¿Qué es extraño? No, la de Techo, eso hay que hacer... O sea, ¿sabe qué es extraño? Fútbol masculino, femenino, la A, la B, la C, no sé qué vaina. Punta, ven. Esa cancha siempre estuvo bien. Porque ese sector de Río Negro es bendito. Ahí hasta el rastrojo es bonito, crece, bonito. Esa zona es linda. Esa es una tierra bendita. No, allá crecen las flores, señor. Es una zona, exactamente. Claro, las flores y todo. Yo quisiera tener... Entonces, de un día para otro, mal. De un día para otro, mal. Parecía una peluca de payaso en uso de buen retiro. Yo quiero tener una finquita ahí, pero los ahorros me encantan para dos metros cuadrados y no me da. Bueno, a propósito, quien está muy feliz viviendo por ahí... Yo se lo consigo, Tito. Bueno, tú me lo consigues. Se lo administro. Eso. Quien está muy feliz por ahí de Farías, porque él dice que está en un paraíso. Estuve hablando con él, hice una entrevista y me dijo, hombre, estoy en un paraíso porque este es una belleza, este Oriente Antioqueño. Pero no fue tan paradisiaca la actuación de su equipo. Ya lo adelantaba Bane. Pero él dice, hey, yo no soy motivo de burla. Este equipo compitió. Vamos a ver. Escuchen, escuchen. Él lo va a decir mejor. Si a nosotros nos quiere decir que nos caímos, quiere decir que se cayó del segundo para abajo todo el mundo, ¿no? Porque al final de cuentas, todo el que no entró en la Copa Libertadores se cayó. Entonces, yo creo que hay presupuestos que son mayores, tradiciones hinchadas que son mayores, que indudablemente... Que uno les compite, les quiere ganar, que respeta y admira también eso. Pero creo que no reconocer lo que ha hecho este equipo y pensar de que es motivo de burla, no. Todo lo contrario. Yo lo veo creciente y también veo a su dirigencia con todo el deseo de seguir insistiendo para arriba. Y como lo dije, nada que recriminar a los jugadores. El responsable de no llegar a la final soy yo. La pregunta que nos hace la producción de 1 a 10 es cómo valora el campeonato de Águilas. Todo, todo. Con estas tres derrotas... No, fueron dos derrotas con Tolima y dos empates, ¿no? Dos empates. Dos empates. Y dos empates. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, yo estoy de acuerdo con el técnico. A mí me parece que hay cosas muy positivas en la campaña de Águilas. Demasiado positivas. Estar durante 20 jornadas, ¿no? Pasar invicto. Llegar, obviamente, con posibilidades a los cuadrangulares. Sí, se cayó, pero a alguien... O sea, normalmente en los cuadrangulares el peso, la responsabilidad, la presión, juegan muchas cosas. Las hinchadas. No sé, hay equipos que se preparan para clasificar, pero obviamente su máxima competencia está en los cuadrangulares. Entonces, eso es a otro precio, pero yo creo que la campaña fue extraordinaria y me parece que el hecho de poder clasificar con este equipo, que no tenía grandes pretensiones cuando arrancó, sí, a hacer otra vez otra gran campaña, pero pensar que está hoy al portal de una clasificación a un torneo internacional, a la Copa Libertadores, yo creo que es fantástico. El todos contra todos, muy bueno. Invicto. Sí, pero más allá del invicto, ¿cómo fue su regularidad en cuanto a su funcionamiento colectivo? Futbolístico, ¿cierto? Individual de varios jugadores que la verdad que sorprendieron o ratificaron también, ¿no? En algunos casos, pero no tengo duda que decepcionante. Sí. Decepcionante. Sí, claro. Decepcionante en el cuadrangular. Sí, se abona, ¿cierto? Esa suma de puntos, de estar ahí en la reclación, pero también hay que llamar a las cosas por su nombre. Claro. Yo creo que ellos mismos... Es una decepción. Por todo lo que habían mostrado y por todo lo que venían haciendo. Entonces, ahí los separarían. Marino, Vane, Hugo, por favor. Y es que las cosas muchas veces se valoran dependiendo de quién las padece. Un equipo que punteó toda la fase clasificatoria, esta desinflada terrible, que entonces a la hora de hacer la evaluación, ¿no? Campaña muy aceptable, el equipo no sé qué, es una plaza pequeña, es un equipo naciente, pero América fue prácticamente igual y es un fracaso rotundo. Y peor ahora, hasta este minuto, que está perdiendo su cuarto partido en línea, cero puntos, viejo. Entonces, ahí no vas a ponerte a ver, ¿no? Que el equipo atacaba con siete, que el equipo esto, que Guardiola, que por aquí, que patatín, que patatán, depende de quién le pasen las cosas. Yo le digo, para mí lo del equipo de Águilas, sí, decepcionante, pero aceptable. Porque yo tengo a ese equipo a nivel de Jaguares, a nivel de cuántos otros conjuntos, de un huila, que descendió de Bucaramanga, ahí tengo nivelado a ese equipo, es decir, o por su plaza, por todo. Pero futbolísticamente desarrolló algo, o ha desarrollado en las últimas tres ligas algo importantísimo. ¿Vale? Tito, lo que pasa con equipos como Águilas, que ya digamos que esta es la tercera campaña, en donde sucede algo así, similar, con Leonel, que tuvieron una muy buena presentación en la fase de todos contra todos, se desinflaron en cuadrangulares. Con el profe Lucas González se desinflaron en cuadrangulares. Ahora, también con Faría, se desinflan en cuadrangulares. Y más allá de lo que sean resultados, de su nómina, que de pronto es mucho más corta, no es una nómina tan amplia como otros equipos que estaban clasificados a los ocho, uno sí se ilusionaba porque Águilas jugaba muy bien. Cuando uno veía jugar a Águilas, uno disfrutaba como espectador y como amante del fútbol. Entonces, uno pretendía que ese juego se pudiera trasladar a cuadrangulares, que esta vez sí, y que de cierta manera, aunque sabemos que en el fútbol no siempre hay justicia, que pudiera también pelear y ser protagonista en estas instancias, de llegar a una final y demostrar de que sí vale la pena jugar bien, de que sí vale la pena creer en procesos de jugadores, porque aunque los técnicos los han cambiado, mantuvieron su nómina. Entonces, esa era la sensación de poder ver y disfrutar a ese equipo, que a todos nos dé el hombro en la fase de todos contra todos, ver lo protagonista, para que otros equipos también se dejaran llevar y contagiar por ese buen juego. Yo digo que los torneos se terminan cuando se termina, para hablar de aquel término del béisbol, que los juegos se terminan cuando se terminan. El torneo no es ser primero en las 20 fechas, que muchos equipos lo han hecho y después no han ganado nada, y estamos viendo recientemente casos como este. Cuando fue invicto por 20 fechas, cuando le ganó a todo el mundo, era el mismo estadio, era la misma afición chica, era la misma chequera de Águilas, era exactamente igual. Lo que cambió de Águilas es parecido a lo que cambió con la gramilla. Ahora, cuando tú cuentas con un goleador como Marco Pérez, que te hace 13 goles, 5 de penal y tal, y cuentas con un pasador como Salazar, John Frey Salazar, que te hizo 8 pases gol, y no aparecen todavía en la liguilla, hermano, ¿qué vas a hacer? Entonces, es un tema, ¿se acuerdan que yo les dije? Porque estos equipos chicos sufren de un tema mental, llegamos invicto y tal, y algo pasa, miren y verán que algo pasa. Y no es por calidad, ayer Águilas corrió, 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 hizo todo lo posible por ganar al Junior, y no pudo. El gol del empate le pega a Castrillón y entra, etc. Para mí es decepcionante también, porque después de todo lo que hiciste en la primera parte, llegas y miras lo que ha pasado, pues indudablemente que es decepcionante. Marino, pero mire, Marino ya se refiere. Mira, con todo el respeto que merece esa institución, sus propietarios, sus jugadores, su cuerpo técnico, su hinchada, que no sé qué tan numerosa sea, eso pasa por debajo de la mesa en Antioquia, si eso le pasa a Nacional Medellín, eso es un trauma viejo, es una locura, tres ligas, deslumbrando de esa forma y decepcionando, olvídate, Antioquia es Medellín y Nacional. Es verdad. Pero es que todo depende a quién le pase, me parece que Marino dio en el punto, y yo creo que, claro, nosotros no podemos aislar los cuadrangulares del resto, estamos preguntando, y la pregunta va, ¿cómo le pareció toda la campaña de Águilas? Entonces cuando a mí dicen, es que Águilas va a clasificar a Copa Libertadores, está muy cerca de clasificar a Copa Libertadores, y puede ir a Copa Libertadores, pregunto, ¿cuántos equipos colombianos van a Copa Libertadores? ¿cuántos? ¿cuatro? Ay, ¿les parece malo estar entre los cuatro que van a la Copa Libertadores? Yo creo que... Es de todo el año también, ¿no? Claro. El tema es de todo el año, estábamos hablando puntualmente de la semifinal. De la semifinal. No, 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 quedó eliminado faltando dos fechas. Sí, 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 pero igual, o sea, cuando a mí me dicen, el campeonato de Águilas, no, no es malo. le da para ir a Copa Libertadores, ah, que los cuadrangulares fue molido, sí, es muy malo. Richi, es como si yo... Yo no descalificaría la campaña de Águilas porque en los cuadrangulares no le fue bien, porque es que hizo una campaña soberbia que le vale para ir a una Copa Libertadores. La campaña es buena. No, obviamente, pero es la campaña de todo el año, hoy veo que en Junior ponen un Fox en sus redes sociales celebrando el hecho que va a ir a la Copa Sudamericana. Claro, Richi, pero yo le voy a explicar por qué, desde mi visión, puede ser que me equivoque. Junior no pintaba para nada este año, Junior no pintaba con bonitos. Y cuando, pregunto, Junior pintaba para el gran fracaso. Cuando arrancó Águila, ¿usted ha apostado por Águila? Claro, venía de disputar una semifinal, de jugar de manera espectacular, y cuando arranca el torneo es contra todos, empieza a darle baile, le ganó a Millonario, le empieza a ganar a todo el mundo, entonces la expectativa creció. No, después Águila no pasa absolutamente nada, y Junior en este momento le saca cinco puntos en la semifinal. Yo honestamente no descalificaría el trabajo de Águila. No, no lo descalifico. No, no es que no es descalificar. Es decepcionante. Pero vuelvo y digo. No, no se descalifica, pero sí es decepcionante. Obviamente no llena la expectativa con la que llegó al cuarentena. Eso no se puede ocultar, pero cuando se va al balance general, se reconoce, se valora la suma de puntos en todo el año, porque fue con Luca González, y ahora con el profe César. Farías. Farías. Pero, entonces, lo mismo pasó en el primer mes. Farías. Claro. Decepción con Lucas. Sí, por eso, digamos, y más ahora que quedó invicto. Claro. Digamos, más allá de quedar primero, era un equipo invicto. ¿Y sabe por qué es decepcionante? Porque yo creo que para ellos, yo no sé si para el hincha de otros equipos, para el hincha de Águila, sea decepcionante. Para el mismo Farías es decepcionante. Sí, para el técnico, para los jugadores. A ver, valoramos y reconocemos toda esa cantidad de puntos que lo tiene ahí cerca de un cupo de libertadores, por supuesto, sí. Yo te digo una cosa, después de eso, y ver que es todo lo bueno que hicieron, y que lo tienen a porta, no lo pudieron mostrar ahí, desde lo futbolístico hablo, no estoy hablando de que la cam... No, desde lo futbolístico, todo lo bueno que hicieron en las 20 fechas, no lo mostraron en estos cuatro partidos. Ahí digo que es decepcionante, porque uno se imaginaba un equipo, por lo menos, consolidando eso en estas fechas. Bueno, ahí están las posiciones. Amigos, antes de irnos a la pausa, les quiero dar un gran consejo, no se pueden perder. Bueno, amigos, ya tenemos nóminas de Medellín y de Medellanos confirmadas, ya las vamos a presentar. Antes déjenme hacer esto, porque el ABC mostrar algo, el ABC del equipo azul, es el libro de don Guillermo Ruiz, con su hijo, le metieron más de mil fichas, creo que son mil y pico de fichas, de todos los jugadores que ellos investigaron, pasaron por millonarios en su historia. ¿Usted sabe qué es eso? El trabajo periodístico, me lo mandó, obviamente muy querido, pero yo le voy a consignar al Neki, si es, ustedes pueden conseguirlo en donguilleruiz.co o en el 310-782-3858, yo ahorita lo pongo en mis redes sociales, porque es un gran esfuerzo que hace... Impresionante. ¿Cuántos jugadores hay? Mil y pico. Impresionante. Sacar todo eso... No, no, eso es un trabajo bárbaro. Sí, o sea, cualquier jugador de millonarios que jugó un par de minuticos, hizo gol, porque así pasó, o jugó unos 5, 10 minuticos, nunca más volvió a jugar, porque pasó. Tremenda investigación. ¿Sí? Total. Esto es tremendo, tremendo, entonces, en donguilleruiz.co, ahí pueden adquirirlo, yo le voy a mandar, porque no quiero que me lo regale, porque yo sé el esfuerzo que hizo don Guillo, don Guille, para poder hacer un libro de estos, y lo que vale un libro de estos. No, es que trabajo tan bonito, ¿no? Y acá no hay detrás una super editorial de... La gente de millonarios que quiere... Es una quijotada grande. Un regalo de Navidad, cualquier cosa, vea cada vez a Di Stefano, todo. Sí, señor. No, con la venia de todos ustedes, de la producción, de la dirección, etcétera, etcétera, permítame felicitar hoy muy especialmente a nuestro queridísimo Jorge Barraza, nuestro colega argentino que comparte con nosotros aquí, precisamente en conexión, está cumpliendo 50 años del ejercicio periodístico, y un hombre que ha escrito 16 libros sobre fútbol, ¿qué te parece? Un pequeño abrazo para Jorge, y nuestro respeto. No, es que Jorge es un crack, y como escribe bien, a Plumo hoy le ponía a Hugo... Excelente persona. Otro maestro. Otro maestro. Bueno, vean cómo se va a operar Medellín, atención, Medellín para el partido, todavía gana Nacional, se están jugando el minuto 45 más 8, desde el primer tiempo gana Nacional 1 por 0 la América en Cali, bueno, el arquero va a ser Jimmy Gómez, no, eso de que iba a llegar Marmolejo, no, no, Orejuela, Ortiz, Varela, y Londoño, creemos que el eje, el medio centro, va a jugar con medio centro, va a ser Alvarado, ¿sí? Y un poquito más adelante, Dani Torres, claro, ese es el cambio con Moreno, con Moreno, mantiene el doble 9, pero obviamente, Leo Muñoz no va a jugar de 9, no creo que juegue, porque quedaría muy descompensado, retrasadito, y sobre todo, le va a tocar ir, mirar mucho, y perseguir a Bertel, por el lado izquierdo, entonces, yo voy a tirar un poquito al izquierdo, Pons, y quiero le dé por jugar solito, claro, y Pons seguramente haciendo ese trabajo de desgaste tremendo, que corre por todo el frente de ataque, y por la banda C3, ese es el equipo que va a poner hoy, el poderoso Medellín, ahorita les voy a preguntar, si les gusta, si no les gusta, Millonarios que tiene más novedades, más de las que creíamos, Montero va a ser el arquero, ahí no, Perlaza que volvió, y se quedó con el dueño por encima de Navarro, Vanegas novedad, no juega, Ginás, no está en el banco, es una gran baja, son dos grandes bajas las que tiene Millonarios, claro, Vargas y Bertel, que si son los titulares, Vega va con Larry, en esta rotación de ese medio campo, dos jugadores de primerísimo nivel, campeones, Cataño, seguramente de enganche, en lugar de McAllister, tirarán a Ruiz por la izquierda, y Guerra, Guerra, el profe cree que Guerra está por encima de Becker, está bien, y de que Paredes, está bien, él los conoce más, y el goleador Castro, ese es el equipo de Alberto Gameo, ha votado más goles que Becker, sí, quiero arrancar, muchachos, quien quiere arrancar con, Vanessa, Vanessa, le gusta este Medellín, Vane, la necesidad, porque Medellín ya está obligado a salir a ganar, cuando termine el primer tiempo, lo sigue ganando Atlético Nacional 1 por 0, en Cali, a la América, Vane. Tito, sí, me gusta, porque allí, si esperamos, que esté un poco más suelto, lo que ayer comentábamos, con Brian León, con Cetre, con Pons, que puedan ser esos ejes, sobre todo en la parte ofensiva, que es tan importante, independiente Medellín, en ese juego rapidito, obviamente, pues ajustando un poco más la defensa, pensé que iba a estar marmolejo, la verdad, porque ya pues tenía el alta, pero bueno, esperemos que, que le vaya muy bien al poderoso en este caso, como también a, a millonarios, porque es bueno ver a estos dos equipos, cuando juegan, y la calidad de los dos, la actualidad, también es interesante, la baja de Ginás, para mí, el mejor, el mejor de nuestro fútbol colombiano, el mejor central, y más la baja también de McAllister, me parece que son dos de los hombres, que son fundamentales, en esa columna vertebral, de millonarios, entonces, aquí hoy va a jugar la estrategia, dos técnicos, bastante estrategas, y bastante tácticos, si sigue, ¿Valea? Sí, me parece que, bueno, el aspecto de las dos ausencias, ¿no? Ya hablábamos ayer de McAllister, hoy, la ausencia de Ginás, no sabemos por qué, ¿no? Uno se imagina que es por un aspecto físico, creería uno, pero bueno, el profe, el profe también, la mitad cancha, ingresa a Steven Vega, ¿no? Junto a Larry. A Larry, sí, sí, entonces, me parece que ahí le van a encontrar, y se la jugó por guerra, yo entiendo también, porque no saca a Ruiz del costado izquierdo, seguramente Cataño va a hacer flotar detrás de... Porque Beca juega más por ahí. Exactamente, entonces, quizás dice, no, mantengo a Daniel Ruiz, que me ha hecho un muy buen trabajo, no solamente en ataque, sino un gran trabajo en defensa, y abro a Guerra, que también es un jugador, yo creo que Guerra es más extremo que Beca en Castro. Sí. Tiene más si hay vuelta. Además, con ellos también puede rotar posiciones, ¿sabe? Con Ruiz, con Cataño, los puede mover, ¿no? Cataño puede ir a la banda, no es su especialidad, pero puede ir. Pero lo ha hecho ahí, lo ha hecho ahí. A mí, o sea, me parece incluso que hoy, por la situación, y por quienes vienen desde el banco, ¿no? La baja más preocupante, la de Llinas, para mí. Claro, porque Vanegas no tiene el ritmo, que sí, sí tiene por ahí, guerra, porque la guerra viene jugando. Esa es una baja grande, sobre todo, y cuando necesita asegurar un buen resultado. Va a haber cierto momento en que, tanto León Muñiz como Ponce estén en el área, y van a quedar dos contra dos, ¿no? Sí. Ahí en ese, en esos duelos. Claro, y si Vanegas no está en su mejor momento, complicado. Bueno, voy con Hugo y con Marino. Millonarios tiene una fortuna, que es que cuando cambia jugadores por una u otra circunstancia, el equipo no pierde el nivel. Y eso es una, es una fortuna, es muy afortunado, Millonarios, obviamente, basado en todo el trabajo que ha hecho, porque no cabe duda, que entre Montero, Ginaji Vargas, es un tridente que soporta tantas cosas en Millonarios, sobre todo, en momentos en que, por cosas del partido, pierden el balón, los atacan, etcétera, ellos siempre han aparecido. Y en el juego aéreo, no solamente a favor, sino en contra, cuando va a cabecear, pues, también. de manera que, son jugadores importantes, pero los que siempre entran, no se nota mucho la diferencia. Como es posible que se note, ojalá que no para ellos, ¿verdad? Porque no estamos deseando otra cosa, sino que haya un buen partido de fútbol, el tema de Jimmy Gómez con Chunga, por ejemplo. El mismo caso del Junior. Junior tiene hoy, hoy, para soportar la campaña, para rematarla, 15, 16 jugadores. Porque los otros que metes, no puedes lograr. Cuando, cuando el Junior hace modificaciones, como anoche, que hizo cinco modificaciones, se nota, se nota indudablemente el cambio. Pero Millonarios no. Y yo creo que por eso Millonarios es la clase de equipo que es en este, bueno, en este momento no, hace ya ratito. Marino. Bueno, me meto directamente con el local, con el Medellín, que supongo yo, tiene que salir con todo, a ver cómo arrasa Millonarios, y a ver cómo consigue un gol en los primeros 20 minutos, porque en el fútbol es muy importante conseguir un gol temprano, sin lugar a dudas. Además, para que el profe Arias se sacuda, ¿no? Un beso que lo ha acompañado, y es que en la puerta del horno se le quema el pan. Claro que en este caso sería la pizza, ¿no? Porque eres un excelente pizzero, una pizza deliciosa. Pero viejo, ¿qué le pasó con Deportivo Cali, con Santa Fe? Tiene su debilidad con Millonarios. Y tal y qué tal, pero si por ahí pierde con un Millos que sabe jugar en el Atanasio, o en Itagüí, donde le toque jugar, o en Itaires, se le complica la cosa. Bueno, muchachos, ahí está, partidazo, que van a ustedes disfrutar a partir de las 8.30 por la pantalla de Winsports Online. Acá vamos a tener la versión al aire, con el cantante, ¿no? Sí, el cantante va a estar acá, ya está llegando, juego al aire. Bueno, bueno, amigos, vamos a ver qué pasó en la primera parte, América va perdiendo 0 por 1 con Atlético Nacional. Así va, así marcha este partido. Gallito que decía, había que jugar, movieron la pelota, la está tremendo espectacular como siempre, y sí, vea, la cancha golpeada. Se nota, ¿no? Se nota, el paso. Este es Barrios, empezó con todo el América, tratar de buscar, linda pelota para Ramos, saca el remate, cerca. Vea con, sí, lo mismo que ha hecho América, atacando con mucha gente, metiendo al rival. Uno, tres, cuatro, cinco, buena llegada. Buena llegada. Ahí está marcado el 1-3-7. Acá tiran la pelota, se iban complicando. Ah, mano. Correcto. Mano y expulsión de mierda. Sí. Una pena. No hablaron, no hubo comunicación. Y esto cambió el partido porque Nacional se metió atrás y América con todo lo que ataca. Sí, había arrancó con dos puntas, tuvo que sacar a uno de ellos. Que regresa la pelota es Aguirre. Claro. A ver. Salió mierda donde no debía salir. Sí, la pusiste en la mano, le dijo el hombre al defensor. Sí, no, no se, no se hablaron con comunicación. Y Aguirre se lo dice. Aguirre no lo ve nunca saliendo a mierda, por eso le tira, le devuelve el... ¿Se apresuró mierda? Sí, sí se apresuró. Debe esperar un poquito que... Sí, porque la... El error fue de mierda. Acá nace el gol. El que carretea muy bien creo que es Mejía, Robert Mejía, tengo el monitor. Mira el pase que mete. Mete un pase. Es que Mejía es tremendo, vea. Los dos refuerzos que dijeron que no les gustaba mucho. Qué buen jugador ese muchacho. Mejía y Ramírez también. Y vea esa defensa gateando, vea. Vea esa defensa de América gateando, vea. Nueve goles. Nueve goles. No le echan la culpa al pobre Novoa. Vea, sacaron... Es que el movimiento... Me dije que ahí tenían a Ramírez. Claro, el movimiento de Ramírez es muy bueno para desacomodar a Paz, ¿no, Golia? Sí, sí. ¿Cómo desacomoda Paz? Sí. Desacomoda y Paz no se destaca por ser muy veloz. Claro. Entonces ahí saca ventaja el delantero. Lo de Ramírez es impresionante. Venezolano. Y eso es que jugaba a raticos, Ramírez se ha jugado a raticos. A raticos y ha estado con la selección venezolana, le pega los tiros libres bien, cabecea bien, después tiene unos movimientos medio bruscos, ¿no? Sí, pero le ha... Cantante, no haga reír, hermano, acá vino el cantante a tomar... No, no, no. ¿Y qué tal ese regreso de los defensores de la América? Por Dios, tiene más regreso un impuesto de la diana. Y además... Y este es el gol número 8 de Erick Ramírez, uno de penal, uno de cabeza. Ah, 8. Bueno, ahí está. Creo que es de la mejor frecuencia goleadora. En liga, claro. Sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Sí, también hizo un gol, ¿se acuerda a Río Negro? No, a Pereira, por liga, entonces por eso es la diferencia. Bueno, un remate más, América fue, hundió a la América, lo buscó, lo buscó, América hasta ahora aguanta con ese hombre menos que tiene, infortunadamente, por eso. Y estuvo más cerca Nacional de segundo que América del empate. Vale, con este resultado nacional, salvo una boda, llega a seis puntos y mantiene matemáticamente opciones, sobre todo si hay un empate a segunda hora entre Medellín y Millonarios, ¿no? Ajá, ese partido va a ser definitivo. Definitivo. Creo que el partido entre Millonarios y Medellín es muy importante para esta clasificación o estas posibilidades que tiene Atlético Nacional. Pues por ahora está haciendo lo propio que es poder ganarle a la América y sobre todo con ese hombre menos, pero el compromiso, Tito, ese que vamos a tener ahora más adelante va a ser un partidazo, no solo por estos dos equipos como ya lo mencionábamos, por sus estilos, por sus nóminas, sino también por lo que implica esa posibilidad de irse asegurando ese paso a la final. porque lo decíamos que era el equipo más apretado y sí resultó siendo cierto porque miren ustedes la sorpresa que tenemos en el grupo A en donde ya hay dos eliminados solamente con posibilidades Junior y Tolima casi ya clasificado, entonces va a ser un muy buen partido por ahora Nacional ganando. Ahora, se rompe, se tendría que romper una tendencia porque en el cuadrangular B no ha habido empates. No ha habido empates. Y miren lo del cuadrangular, lo del cuadrangular A que lo conversábamos esta mañana. El Tolima tiene todo como para clasificar, pero si por ahí en la próxima jornada le gana Águilas y Junior gana su partido a Cali. ¿A Cali? Sí. La final, se ha arreglado en una final definiendo en Barranquilla. El partidazo final en Barranquilla. Exactamente. Y eso está dentro de las posibilidades. Puede pasar porque en nuestro juego no pasa cualquier cosa, es menos probable. Lo más probable es que clasifique Tolima, es menos probable, pero puede pasar. Sí, puede pasar. Pero sería fantástico para el Tolima. Para el torneo. Sería fantástico, además teniendo en cuenta de algo, porque ayer sufrió mucho el Tolima en juego aéreo. ¿Lo vieron? Claro, y en el primer tiempo le llegaron. Eso pasa voy a Barranquilla. Un partidazo. Hoy te la vamos a entrar. Emocionante fue. Dejamos este partido para ahorita porque fue un gran partido y creo que tiene que mejorar mucho en el juego aéreo. Sí, ayer... Porque Águilas puede ser el mejor equipo atacando. Sin lugar a dudas. Y ayer Cali lo puso a trabajar a Volpi, que también respondió... Es un arqueraso también. Muchacho Rodríguez también tuvo un buen partido. Y no es nada loco lo que dice Ricardo. Puede pasar porque es nuestro fútbol. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa y ya venimos a hablar un poquito porque me parece que... No sé si fue escandaloso, pero sí por lo menos polémica la actuación del árbitro, que es un buen árbitro el Cartagena de Ortega, que es un muchacho que se prepara, que ya ha tenido finales, que incluso me parece a mí era candidato para pitar estas finales, pero ayer, creo, creo, desde mi punto de vista, vamos a ver qué dicen nuestros expertos. Se le fueron las luces a él y en parte a los que lo acompañaron en el bar. Pero ya lo van a decir nuestros expertos. Ya venimos. Bueno, arrancamos este segmento con... No sé, ustedes me discutirán, están de acuerdo, ustedes en sus casas. Para mí, un partidazo. Deportivo Cali-Tolima fue un partidazo. Me puse a ver las estadísticas. Fue de todo. 50-50 en posesión. En pases, cantidad de pases muy parecida, en éxito de pases muy parecida. La cantidad de llegadas también fue amplia. 18 disparos del Tolima contra 14 del Cali. 7 a la luz del arco del Tolima contra 5 del Cali. Y creo que hubo atajadas de lado y lado. Yo le dije a la producción, ¿por qué no sacamos las atajadas? Los arqueos fueron brillantes, sobre todo en el primer tiempo. Para arrancar en el fútbol. Vamos a terminar en la polémica arbitral, compañeros. Vamos a terminar ahí, compañera Vanessa. Pero entremos con las cosas más lindas. Esta es una atajada suave, pero pudo... Gracias, compañero Tito. Pudo hacer, compañera Vanessa, un golazo, porque gran pase de Teo le pegó mal Ramírez. Pero es una opción de gol. Sí, le quiere dar con el borde externo y le termina pegando mal. Mal, mal, mal. Pero vean, vean lo que hubo, ¿no? Un lukumí que mete bien para Kevin Pérez, que bien juega este pelado Kevin Pérez. Y esta es una atajada tremenda. Tajadota. Tremenda, qué arquero. El remate del delanterazo, Horacio. Qué futuro de ese muchacho. ¿El Cale tiene un arquerazo? Tremendo, tremendo. Rodríguez. Todo el profe de la pava. Pero andan desesperados buscando un arquero extranjero para sacarlo de la titular. No, no, no. No entiendo para qué. No, no. No se entiende la decisión esa del instante. Ese colombopanameño. Esta atajada de golpe, vean. Esto es tremendo. Contrapierna, ¿eh? A contrapierna, ¿ves? Un lindo partido. Iba para el segundo palo y ahí se tiene que tirar el manotazo. Golpe ha sido un arquerazo. Arquerazo, ¿no? Como fue arquerazo en el América. Al Tolima le llegan. O sea, no hay equipo perfecto, vean. También llegan. Yo creo que esa fue de las buenas herencias que le dejó Juan Cruz real al Tolima. ¿El arquero? Ah, no. Y lo trajo él. Y lo trajo él. Otro remate fuera. No, hombre, ¿sabes quién lo trajo a Colombia? ¿Sabes quién lo trajo a la América? ¿Qué maravilla es? Que fue lo único, bueno, que hizo Pedrito de Portugal. Ah, mira, fue Pedrito de Portugal, el portugués. Pero creo que Juan Cruz lo llevó al Tolima. Gran amigo de Marino. Sí, claro. Se enojó mucho con ese apodo el señor. Siempre me detestaba. Sí. Uf. Se enojó mucho con el famoso. No, pero pues imagínate. Un razón, Marino, tampoco. Usted lo bautizó muy feo, Marino. Guzmán, gran jugada de Guzmán, Guzmán, Guzmán. Bueno, atajadas por todos los... Solamente metimos las atajadas de los arqueros, ¿no? Yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa que siendo el portugués no supiera quién fue Pedro de Portugal. Ahora le dije Pedrito y se ofendió porque le dije Pedrito. Cuando un idioma que más utilice el diminutivo es el portugués. Es verdad, es verdad. Bueno, se ofendió el viejo ¿qué le hacemos? Es que tú eres como el de un vierno. Pedriño. Bueno, vamos. Esto fue lo lindo. El partido, ya les di las estadísticas. ¿Qué pasa? Que para que un partido sea redondo tiene que haber justicia. Creo que con todo... No voy a jugar con esto. Creo que con todos los errores arbitrales creo que Tolima fue un poquito más. y por ahí la justicia. Un poquito más. Pero no puedo dejar pasar todas estas circunstancias que se vivieron. A mí no me gusta hacer un show de arbitraje. No, futbolísticamente más el Tolima que el Deportivo que en el cariño ofreció una resistencia hasta donde pudo. Hasta donde pudo. Ahora, ¿esto fue mano penal? Pregunto. Para mí es una mano penal clara. Para mí sí es penal. Penal. Que le pegó en la barriga, que no sé qué. No, Jaquín le agarrió. Esto es penal. Iba 0-0 el partido. Vamos a llevarlas los errores arbitrales como iba el partido. Es decir que el partido acá se hubiera podido poner 1-0, ¿cierto? Además, una especie de movimiento adicional. Yo creo que es penal. Movimiento adicional. Era muy pitable. Y si no está así tan abierta, el jugador del Tolima sigue con el balón. Ahora, está muy encima también. Esta es del VAR. Esta es del VAR. Tienen que llamar, no sé qué. Bueno, viene esta. El VAR lo llamó y creo que no. Esta es la misma. Bueno, aparte del árbitro. Esta es la misma. Esta es la posición para ponerla normal. El árbitro muy cerca. Está viendo todo. Ortega, creo que hay que revisar esto de tan crítica constructiva. Bueno, Boné. Ojo, Boné. En este partido, digamos que iba 1-0. Sí, pero para mí esto es expulsión. Para mí es expulsión clarísima. Uy, tiene que irse. Por zona de contacto. No necesariamente tiene que partirle bien. Uy, igual que así lo parte. Va con los tachos. Va con los tachos. Es roja. Es roja. Y yo lo que no entiendo es por qué el VAR no interviene. Y para colmo, el VAR le marque el gol. Claro, por eso quiero llevar la secuencia arbitral con el marcador. Digamos que iba 1-0 acá, ¿no? Por el penal. Ah, bueno. A favor del Tolima, 1-0. Si se va a este jugador, entonces, ¿qué pasaba? Ese roja y cárcel. No sabemos. Casi no. Yo pensaba que en la... Seguía 1-0 a favor del Tolima. ¿Qué tal? Sí. En la anterior, digamos... Quitamos el gol. En la anterior se perjudica al Tolima. Acá perjudica al Cali en esta jugada. Para que pongamos en contexto. Y para eso, Bonet, después le sacan tarjeta amarilla. ¿Sí? Es increíble. ¿Sí? Es que no sacan Y dice que ¿qué hizo? Que no hizo nada. Y esta es otra, ¿no? La amarilla es de otra. Bueno, viene el gol de Mera. Sí. 1-0 en el marcador. En saque de banda. ¿Sí? Hermano, yo no sé en qué momento distraen. Sí, increíble eso. Bueno, está haciendo eso. Teo Gutiérrez, supuestamente. Pero dígame, Teo no obstruye nada. Hay una cámara desde atrás donde se ve perfectamente que el arquero tiene visual pleno. A mí es gol legítimo. Gol legítimo. Teo no se mueve. Teo no lo tapa. Por eso se lanza porque tiene visual bien. Se lanza, se la pelota. El arquero se fue moviendo. Exactamente. Claro, no llegó por el cabezazo de Mera. Él no se queda quieto, por eso se lanza. Contra Deportivo Cali. Otra vez. Entonces, hombre, yo sé que Tolima fue más en lo futbolístico, pero, infortunadamente, al profe, al árbitro. Pero es muy diferente. Ortega no le fue bien. No le fue bien. Hay una foto desde atrás que se ve que tiene toda la visual el arquero. Toda la visual. La verdad, sí. Hoy me decía un amigo, no es que Teo tapa la pelota y se mueve. Teo. Teo. Ahora están toda la zona de incidencia de la jugada. Que se mueva o no se mueva. El tema es que obstaculice. Ahí está obstaculizando Teófilo, mire. Regresalo y verá. Y este es el corte de Bonet. Regresa ese pedacito y verá que está obstaculizando. Que debió haber estado expulsado a esta altura. Sí. Y un gran descuido. No sabemos si el error de Mera lo hubiera podido aprovechar otro jugador. Eso es incomprobable, es muy difícil saber. Ahora, el error de Mera es un despiste. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. De un saque de la tela y no reacciona. Ahora este par de jugadores que la hecha del Inca y los odia, pues, a Gutiérrez y a Mera. Se hacen semejante gol, hombre, lo invalidan porque se saque de banda de Gutiérrez y el cabezazo de Mera. ¿Cómo te parece? Ah, es tremendo. Salados, muchachos. Sí, son dos jugadores que no les ha ido bien. Yo entiendo que con él hicieron una cosa muy fea, publicaron su teléfono, se metieron. No es fácil manejar un bullying de esa naturaleza. Ah, no, no. También, pero hoy fue mucho mejor nueve que defensor. Eh, ayer. Porque fue mucho mejor nueve que defensor. Mera, ¿no? ¿Vieron los cabezazos que metieron no solamente el gol, sino varias veces tú? Pero defendiendo. Ganó varias veces. Tres. Ganó. Juego aéreo. Sí, sí, sí. Pero vamos a escuchar a Jaime de la Pava que siempre deja buenas reflexiones. Y este es un club que tiene un problema que le falta creer más en muchas cosas. Yo me formé acá. Yo me formé en este club. Agosto de 1989 dirigí mi primer grupo de niños de 10 años con este escudo. A mí no me pueden decir cosas que no, que tal cosa que no. Yo estaba aquí en cuatro etapas casi nueve años, casi una década. Conozco este club. Marino, este es el mensaje de la gente que lo quiere sacar, supongo, ¿no? Muy vilipendiado. ¡Ah! ¡Qué vaina! Yo te digo, se hacen cosas tan mal hechas. Cosas tan mal hechas en el Deportivo Cali. Porque es que sí, hay un problema futbolístico, hay un problema deportivo. ¡Ay, pero qué jartera eso de los directivos reuniéndose a espaldas del técnico con otros! ¡Ya! No me pregunte más. Imagínese eso. Sí, muy peor. Y lo que dice Jaime es algo, o sea, eso es un reclamo. Casi que, o sea, yo pensé que... A llorar. Es que iba a llorar. La verdad, porque eso es un reclamo, o sea, como un sentimiento. Estaba herido, ¿no? Se notaba que estaba herido Jaime de la Pava, porque le está reclamando. Si alguien ha tenido sentido de pertenencia con este equipo soy yo, ¿no? Llevo muchos años, una década dirigiendo a este equipo, y obviamente... Es que la hinchada le recalca a discamericano. No, hombre. Ah, no, hombre. Ah, es que son tonterías. Quizá por ahí lo dice Marino, fue la respuesta, ¿no? Decir de que su primer grupo lo trabajó con niños de 10 años en Deportivo Cali. Entonces, quiere decir que él también tiene un sentido de pertenencia, más allá de lo que logró con América. Eso es como decir la Pecoso Castro que es americano. Más o menos es lo mismo. Bueno, hay que recordarle a la gente que está chocando contra un equipo que está haciendo un suceso. Está construyendo tal vez una de las mejores rachas... Bueno, está construyendo la mejor racha de su historia. Nunca había ganado ocho partidos seguidos en liga. El deporte es Tolima. Lo logró. Pero nuestra producción realizó una tabla. La tabla es el efecto David. Primero vamos a escuchar a David porque le preguntaron ¿cuál es el éxito? ¿Qué hizo usted para que este equipo que estaba lejísimos y eliminado hoy esté con un pie y medio en la final? Esto contestó y vamos a ver la tabla. A ver, este momento se debe a muchas cosas que las hemos ido hablando. El talento de la plantilla. El tener un objetivo fijo y creerlo y empezar a sentirlo, pero tratar de materializarlo día a día y partido a partido sin pensar en dos o tres partidos más adelante o sin pensar en el pasado, sino vivir cada partido intensamente. El paso a paso. Miren, este es el Tolima desde la fecha en que entró el señor David González fecha 13. Tolima maneja esta tabla con una ventaja de 24 puntos. Tiene un partido de más por la fecha 6, ¿se acuerda? Porque ese fue el que perdió. ¿Sí me entiendes? El que perdió hacía parte de la fecha 6. Lo hizo David porque era alasado. Al Junior de Barranquilla le tiene una diferencia de 24 puntos. Al Cali, que le pedían que el Cali le ganara al Tolima, vea la diferencia que le lleva. Y a Nacional y América. 18 puntos. La diferencia que le lleva Tolima a Nacional a América desde que llegó el efecto, David, es impresionante los números. 18 puntos. Es mucho. Es impresionante. Es impresionante. Bueno, ante ese es el fenómeno hoy del fútbol, así como Águila fue el fenómeno en todos contra todos, ahora el fenómeno de la semifinal es Tolima. Nuestro fútbol. Clarito. Clarito. Así es nuestro fútbol, nuestro bello fútbol. Bueno, vamos a hacer una pausita pequeña, 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 pero, ¿ibas a decir algo, Richard? No, no, que esa campaña de cuadrangulares la podría equilibrar Millonarios. Claro, porque Millonarios puede hacer 12 de 12 si gana hoy, si sigue ganando podría, pero igual le lleva una ventaja porque Millonarios hizo 30 puntos. Acuerda que Millonarios no fue el equipo brillante en el todos contra todos. Como el estudiante que saca seis sobre días, eso hizo Millonarios en todos contra todos. Bueno, breve pausa, breve pausa. Vamos a ver, en cualquier momento actualizamos, sigue 1-0 por ahora en minuto 54, vamos a ver si pedían un penal por ahí, pero bueno, ya los vamos a actualizar, vamos a hacer una brevísima pausa de lo que pasa con América y Atlético Nacional y ya venimos con más. Pero yo, hay una cámara de atrás. Yo no sé, Tito, porque lo que a mí me convenció fue esa toma de atrás. Bueno, ahí están las visiones. No sé. El tema claro del bar que lo estoy escuchando aquí. Hay una toma diagonaria. Es que obstaculiza la visión de El Arquero, pero el hecho es que ya se están publicando los audios de hoy. Qué bueno, qué bueno. Se empiezan oficialmente a publicar los audios de hoy. Qué bueno, vamos a poder discutir ya cómo pensaron los árbitros y vamos a aprender mucho de arbitraje. Seguramente vamos a aprender. A mayor claridad. Mi Vane querida, un fuerte, fuerte abrazo para el gran Marino Millán, para el gran Hugo Golia. Un gusto, Tito. Por favor, don Ricardo Henao Calderón, nosotros tenemos que seguir trabajando porque tenemos una linda jornada de fútbol. Ustedes acá, por favor, no se despeguen porque el juego al aire ya está con el cantante, con Carleto Alemán, con Pablito Ríos, con Camilo Sisto. Qué banda, qué equipo para relatar este partidazo entre Medellín y Millonarios. El aire, Tito de Chico.